Yo no voy a hablar mucho, esto está muy encendido, está peligroso, y yo de verdad yo no había visto una cosa así, dile tú. Hay pimienta en el aire desde que inició la semana, cuando hay un día de por medio de esos feriados, como celebramos los 180 aniversarios de nuestra independencia dominicana, la gente como que celebrezca un poco y disfruta y celebra, pero relajo con orden. Voy a iniciar haciendo un llamado a la Policía Nacional. Hay que custodiar el área. Pendiente patrullaje, ¿por qué? Afuera de esta estación radial del edificio rojo, hace apenas unos minutos, llegó la joven comunicadora May Félix Fogón a arrastrar a Yelida. Por favor, retíralo de comunicadora, la joven May Félix ya, porque eso no es ella. Permiso, o sea, al yo llegar, me encontré a Fogón allá afuera. Fogón, haz lo que te dé tu maldita gana, Fogón. Haz lo que te dé tu maldita gana, coño. Pero ¿y qué? Mi amor, acabamos de iniciar el programa, suscitó una situación hace apenas unos minutos, obviamente. Yo estaba aquí arriba, Iván, Gary, y estábamos sentados porque obviamente yo llego súper temprano, al igual que mis compañeros. Llegamos. Llegamos temprano. Llegamos. Y rara vez que a veces nos quedamos en el lobby ahí hablando algunas cositas, o subimos a producir. Y a veces afuera también. Sí, y a producir aquí arriba. Cuando de momento oigo el... ¿y qué es lo que pasa? Desde el metro de la Máximo Gómez, el Repeteme para allá, se vociferaron allá afuera esas cosas. Un hecho bochornoso, de mal gusto, el tránsito parado, o sea, así no. ¿Cómo? Con el cariño que te tengo, May, porque nos conocemos desde el 2007, cuando Amos fuimos participantes del reality show Buscando un Cirquero en el 2007 para los dueños del circo. Donde fuimos los cinco finalistas, tú, yo y tres personas más, ganando este joven de San Pedro. Y desde ahí nos conocemos y hay una relación porque nos conocemos de años. Pero ¿cómo tú, trabajando en estos medios con tanto tiempo, tú vas a ir al frente o al lobby o a las inmediaciones de un medio de comunicación de una forma tan vaca y rastrera, porque eso es de rastrerismo, a vociferar y hacer cosas? ¿Eh? Todavía estaba allá afuera. ¿Qué está afuera? Todavía estaba allá afuera. No me diga. Entonces, esta situación, yo no sé si ustedes se quitaron un marido, porque no sé si eran amigas. Antes tenían una relación, porque recuerdo que incluso hasta esta mañana ella reconoció que habló contigo, que tú la llamaste, no ella a ti, que tú la llamaste para darle apoyo con su situación con Yailin. Pero eso fue lo que yo dije ayer. Ella lo dijo. Que yo fui la primera que le di apoyo cuando Yailin y Mamiquín le cayeron a trompar y a patar, que por poco la matan a ella. Quien sale a defenderla, quien se tira a la gente de Yailin, que todavía y todavía el jodío Team Yailin me tiene en jalta. Ese problema me lo busqué yo por defender a Fogón. Y yo simplemente dije aquí que Fogón, lo único que se ha destacado fue en cogegol, pero yo no hable mentira. Yo creo que tú me digas a mí, ¿en qué momento yo hable mentira? Fogón, no me ha sido detacado por coger golpes. Ella lo sabe. Pero ¿por qué ella te quiere dar a ti? Eso quisiera yo saber. ¿Le cogiste un hombre? ¿Qué hombre? Pero lo peor de todo es que Yailin no sabe porque ella, yo mismo también. Yo estoy llegando aquí a la emisora, me encuentro y yo, bueno, a lo mejor está buscando trabajo aquí. Pues aquí viene todo el mundo a buscar trabajo calladito la boca. Entonces ahí me enfrenta, la suerte que los seguridades estaban ahí abajo. ¿Y tú que vienes sola? A bocearme de todo, me dijo, ¿cuál? Me dijo de todo allá abajo. Yo escuché un video. Entonces yo de verdad, esta situación, uno que es comentarista, que supone que debemos de comentar lo de los artistas, porque yo no soy artista, no me creo artista. Tú eres un artista. Sí. Somos artistas. Somos artistas, pero no me creo esa película, esa movie, aterrizado. Yo hago mi función aquí, dos horas, de comentarista de espectáculo. Tengo este trabajo por casi 20 años, ¿tú me entiendes? Entonces, a mí no me gusta ser el centro de atención. A mí no me gusta ser la noticia. Y eso, que produzco la noticia. Pero no me gusta. Estar como en el tembeleque de todo el mundo hablando, no me gusta. Yo creo que me cansé de ser la pendeja del grupo. Bien hecho. Que todo el mundo me esté acabando y esté diciendo lo que le da su maldita gana y yo quedándome callada. Ya está bueno. Yo voy a decir aquí las cosas como son, el que no le gusta que se joda. Estoy harta de que me quieran coger como el toto de la farándula. Ay, Dios mío. De que todo el mundo hablando de uno, yo me tengo que quedar callada. Ya yo estoy cansada de lo mismo. Estoy harta de que me quieran ver como la más pendeja. Venir aquí a mi trabajo a molestarme, simplemente porque yo hice un comentario apegado a la realidad. Porque yo aquí no hablé mentira. Ah, vamos para donde le da la más pendeja a caerle a golpe. Ajá. Pero te mandaste corriendo. Porque para cobarde que te busquen. Si a ti no te gustó, lo digo y lo mantengo, mi hermana. Usted no tiene carrera. La carrera se la hizo Mami King y Yailin con la patada, los trompa y la golpeada que se le dio. Punto. Y se acabó. Esa es la verdad. Si tú quieres, lo coge. Si no, lo deja. Y haz lo que tú quieras. Y haz lo que tú quieras. Yo soy un caballero, me considero. No voy a hablar de ninguna mujer. Ella me ha dicho de todo sin yo conocerla. Sí, pero yo estoy harta. Mira, yo nada más le voy a decir una sola cosa a ella. Yo solamente le voy a decir una cosa a May, May Félix. Tú tienes al lado a dos profesionales de los medios, a Yarisa y a Ivonne. Tú tienes una oportunidad de por lo menos aprender cómo uno debe conducirse en un micrófono. Así que aprende, por favor, de ellas dos. Ya, es lo único que puedes. Me parece muy raro porque May, desde el día uno, habla de farándula. May ha sido martillo. Sí. Y hay momentos que uno, como lo hemos sido nosotros, también tiene que ser clavos. Somos clavos. Somos clavos. Pero no es la primera vez que me acabo. Quizás tú en tu tribuna, como lo hiciste esta mañana, hablaste de lo que te molestó que se dijo aquí ayer. Pero de ahí a tú venir a la empresa a buscar problemas, porque eso no es el circo. Que Yelida, un ejemplo, venga sola, que casualmente vino hoy acompañada del maquillista. Ella se vio con mi maquillista. Entonces, que ella, Yelida haya llegado sola, o tú vengas, puedes tirarle algo, golpearla, o lo que sea, tuviera presa. ¿Te imaginas? Presa tuviera ahora mismo. Mira, ella dijo esta mañana que ella es el guión todos los días. Fon, Fon, no, mami, no. Porque yo aquí, como hilo del show, junto a mis compañeros, no eres el guión todos los días. Eso es mentira. Y los oyentes están ahí. Inclusive, la misma Yailin, que genera noticias todos los días. Yo digo muchas veces, compañero, estoy harto. De verdad, hablar de eso, me deprime, me baja los ánimos, porque hay gente que no, y no es que tú no seas, pero no eres el guión. Eso es mentira. Si tú vas a nuestra página de YouTube, búscate en toda la portada, a diferencia de. Entonces, eso no es verdad. Que haya una línea para acabarte a ti. No. ¿Y quién es? Porque aparte de que yo, yo, por más que sea, yo te respeto mi trabajo. ¿Pero y quién es ella? No, quiero aprovechar, quiero aprovechar, pedirle disculpas al público por la desproporción de hoy. Yo estoy alta. Yo vengo a trabajar todos los días, cumplí con mi trabajo. Así fue esta mañana, a las 10 de la mañana, me llama Iluminada y me da un rapapolvo de casi dos horas, diciéndome cosas que ni siquiera las voy a decir aquí. Simplemente porque yo me hice eco de una información que ni siquiera soy yo que la estoy diciendo. Lo estoy diciendo a la Tora. La Tora que está hablando, todo lo que está hablando, Iluminada, no soy yo. Yo simplemente me hice eco porque yo me siento aquí para eso. Yo no me siento aquí para jugar palche. Yo no me siento aquí para jugar a Barbie. Yo no me siento aquí para cantar porque no soy artista, ni para curar a nadie porque soy médico. Yo me siento aquí a comentar lo que acontece, la parándula. Entonces, ahí agarra y me llama. Oye, me mando una pera de lengua casi de una hora, diciéndome a mí de todo. Y yo me quedo, pero por Dios, esa información no fui yo que la saqué. Yo simplemente la comenté. Entonces, llego ya con la sangre caliente a trabajar. Entonces, me encuentro a esta tipa ahí afuera voceándome de todo. Voceándome de todo en plena calle delante de todo el mundazo. A veces uno dice, coño, pero cualquiera tira la toalla y dice esta vaina. Tira la toalla y dice esta vaina porque aquí hay un grupo de sensibles. Que aquí tú hablas de fulano y ya quieren entrar hasta golpe. Tú sabes las vainas que se dicen de mí. Ustedes saben las vainas que ustedes han hablado de mí. Las burlas, las críticas. Ustedes me han dicho, siendo sobrenombre, me lo han dicho todo, que si yo no tuviera esta portaleza mental que yo tengo, yo estuviera traumatizada con todo el bullying que ustedes me hacen todos los días. Yo soy la chuve aquí. Y tú no me ve yendo a ningún emisor, a ningún medio, a dar golpes. Ya cuando no puedo más, claro, me defiendo y digo otra vaina. Entonces, yo soy la pendeja del grupo. No. Oye, pero ir a un medio a amenazar y a enfrentar a una persona. Desde las 10 de la mañana estoy oyendo yo prácticamente a amenazar a las 10 de la mañana. ¿Y en qué se han convertido los medios de comunicación? Yo no entiendo. Yo voy a venir a hablar de nada. ¿En qué se han convertido los medios de comunicación? Bueno, lamentablemente se han convertido en que tú me atacas, yo te ataco, que esto y lo otros ya se están yendo a los físicos, lamentablemente. Sí, pero venir aquí a tu sitio de trabajo, a vociarte de todo ahí abajo, durante todo el mundo, que eres de todo. Qué bajo, qué bajo, ¿eh? Eso es muy bajo. Llamarte a ti a las 10 de la mañana diciendo que yo qué, qué llamada, que qué. ¿Y tú te quedas pero...? ¿Y si eres esa llamada que me estaban a mí haciendo el trabajo de un poquito temprano? Ay, sí, a mí me entraron varias llamadas, pero como yo no conozco... Ay, me llamaron desde las 8 de la mañana. Yo no tomo llamada que yo no conozco los números. Pero vayan a la plaza de la bandera. Yo contesto porque estaba durmiendo. Hay una protesta y que cierre la aldea y se acabó todo. Tú ves el número de la comunicadora, a ver si es ese, que me estaba llamando temprano. A mí me marcaron varias. Yo no sé, porque yo, mi amor, en la mañana a mí nadie me quita mi paz. Y lo saben hasta mis familiares. Después de las 10 de la mañana usted me llama y me da cualquier noticia negativa. Pero como primera llamada, mis audífonos emocionales, yo bloqueo. Y no recibo ninguna noticia negativa. Después de las 10, usted me llama. Sí, pero tú sabes las cosas. Pasé desde que inició el día así, yo no puedo. El bullying que a mí, óyeme, tú sabes cuántos años yo tengo aquí. Ahora es que menos. Yelida, tú en algún momento. Óyeme, ahora es que menos. Pero yo soy la reina del bullying. A mí me lo han hecho todo. A mí me han discriminado, me han humillado, me han... Han hecho de todo conmigo. Usted coge la red, usted lee los comentarios, eso parte del alma. Ella dijo que sabe de todo de ti. Eso parte del alma. ¿Qué tú tienes que decir ahí? Eso es verdad. Y tú a mí no me ves en esa posición. Ahora, yo estoy harta, vuelvo y repito, estoy harta de lo mismo. De estarme quedando callada. O sea, porque uno es decente, creen que uno es pendejo. Aquí yo me sé la vida de todo el mundazo. Y a partir de ahora, tú el que quiera, venía a quererme humillar, a que lo voy a tirar para adelante para que se acabe la bata. Yelida, ella dijo que... ¿Tú sabes lo que es venir aquí a caerme y decir que a golpe? Yo estoy sorprendida. Yelida, ella dijo que sabía muchas cosas de ti. ¿Qué tú tienes que decir ahí? Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera y que lo diga. Y ella no vino aquí. Entonces, que hable. Y ella vino aquí. A ofrecerme golpe. En mi sitio de trabajo. Como que yo soy una huérfana. Como que yo no... Déjame comer para allá. Caerle a golpe a la pendeja. La sin brazo. Mira, y con el enojo que yo vi a Fogón, que está colgado... Aparte que lo están viendo en el video. Sí, las cámaras de seguridad también. Hasta fuera del edificio. Lo están viendo en el video que están viendo ahora mismo en YouTube. También ya están colgando un pedacito, parte del video. En el Instagram de la aldea. Y yo veo a Fogón muy desproporcionada y muy airada. Y eso es un problema porque usted... Esto es chiquito. Esto es un cuadro. Pequeño. Este país está capital. Usted va a encontrarse quizá en un lugar público y demás. Y hacer un show de mal gusto. Yo creo que no debería ser. Ahora, si ese medio donde ella trabaja se respeta. La suspende o hace algo con ella. Porque es que tú no... Si tú representas un medio, tú no puedes... No, no fue allá. No fue allá. No fue allá. No va a pasar nada. No va a pasar así. Ahí va. La comunicación de hoy es que tienen que estar... No, pero espérate. Pero si tú... Pero mira hasta el chico Sandy. No, no, espérate. El chico Sandy también buscando su view. Al marón completo en la cabina. Iván, esto está jodido. Iván, esto está jodido. El país hay que cerrarlo. Los medios de comunicación están jodidos. Entiéndelo. Estamos buscando lo maldito view. Eso es lo que la gente está buscando ahora mismo. Y me encabrono así. Me pongo molesto porque se ha perdido el norte. De lo que una vez tú fuiste a una universidad que estudió a fajarse. Pero esto no fue lo que yo estudié. No fue para eso. No fue para esto. Se ha cambiado todo. Todo el mundo quiere del pastel. Mira una cosa. Mira una cosa. El pastel se llama view. Y todos quieren. Mira una cosa. Yo, que formo parte de este medio. Ir a otro. Agredir a otra persona. Dejala sin brazos. De un medio a otro. Fuera de control. Si ese medio se respeta, hace algo con esa muchacha. Fuera de control. Aunque sea, siéntela y denle agua. Mira, hay algo que yo no quiero decir. Hay dos domingos. Yo tuve que convocar una reunión donde yo vivo. Un motorista. Dos domingos pisados. Y Yelida está aquí. ¿Cómo? Un motorista. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Óyeme. Ya van dos domingos. El tipo lo ve raro. Me dice. Un mensajero. Espérate. No, porque el tipo está tan raro. Que el de recesión lo vio raro. ¿Entendiste? Imagínate. Ella y Yelida está ahí. Nada más pregunta eso. Y por ahí mismo se va. Y yo me quedo. Pero pide las cámaras. Pero Dios mío. ¿Qué será lo que te va pasando? Aquí la sensibilidad. Aquí hace uno un comentario. Pensando que estoy parándola. Aquí hay gente que se ofende. Aquí hay gente que se ofende. Y lo toma personal. Yo no sé si. Y ahí llega hasta el punto de tomar represaria. Oye. ¿Tú me está escuchando? Yo creo que llegué a los 40. Yo no sé si a los 40. Yo ahora mismo. Yo no dudo nada. No, more. De verdad. Yo no sé si a los 40 yo me retiro. Como ya llegué y sigo encendía. No. Pero yo. Tú pasaste los 40. Sí, claro. Pero yo quiero como irme a una montaña lejos de todo este hervedero. Porque a veces yo digo mi paz está. Mentira, porque cuando estés en la montaña dos días aburrida vas a querer venir el hervedero a batirlo. Hablando con las matas. Ya una señora mayor. Y parar loca. Cómprate tu terreno allá en el este. Búscate algo para allá. Quiero, quiero. De verdad. Es que esto se ha convertido. Esta selva de cemento. No, entonces se está saliendo de control. Una selva de cemento ligado con una carnicería. Porque la gente quiere sangre. La gente quiere ver a los talentos, a las figuras y o artista. Uno con otro. Tú con la hacha. Y yo con el machete. Y que el que quede vivo que eche el cuento. Porque eso es lo que se está provocando. Antes. Vamos hablando para los noventa, los ochenta y tanto. No, estábamos nacidos. No. Déjate que acabas de decir que pasaste los cuarenta. Acabas de decir. Organízate. ¿Qué pasó entre los cuarenta? A Legu también. No era así. No era así los medios. Tienes que tener cuidado con el can de vieja. Porque la persona que me llamó esta mañana. Eso fue una de las cosas que me dijo. No, porque me dicen vieja. Hasta eso molesta. Pero todos vamos para viejo. Hasta eso molesta. Todos vamos para allá. Oye. Oye. Quien menos tú creces con. Este es el único país donde envejecer es un insulto. Pero hay que darle gracias a Dios todos los días. Darle gracias a Dios. De que tú amaneces y tú puedes llegar a viejo. Y respiras. Porque yo añoro a tener a mi abuela paterna. Que no la tengo. Tengo a la materna. La mía. Que amo. La tengo. Y quisiera llegar a su edad. Claro. Yo conocí a mi bisabuela. Y duró muchísimos años. Y me gustaría llegar a esa edad de viejo. Ahora yo quiero. Es un privilegio llegar a viejo. Yo quiero imaginar, Fogón. May. Yo quiero imaginar que de la misma forma que tú llegaste antes de que iniciara la aldea del sonido. Te quedes en las inmediaciones de la emisora. Y esperes a Mami King. De la misma forma. Yo espero que de esa misma forma que tú esperaste a Yelida para agredirla. Esperes también a Mami King. Y se acaba el relajo. Y yo espero. No, con Mami King ella no inventa. Mira esta Casa Blanca respondiendo en nuestro Instagram. Pobre país. Pobre país. La vida, el día a día. Y se vuelve una monotonía. ¿En qué nos hemos convertido? Tú me dices y yo te digo. ¿En qué nos hemos convertido? Pero de verdad. De verdad. O sea, yo estoy sorprendido. De cómo se va cambiando el rumbo de la comunicación. Y mira lo que dijo Nabil. Que esto tiene mucha razón. Corroboro también. Con Yelida sí sabe dónde queda el edificio. Pero con Mami King no. No vino a donde Mami King. Pero que venga ahorita. Pero ¿por qué no vino a donde Mami King? Que por eso fue que le entraron al acto. Señora, lo que a ella le molestó. Yo lo voy a volver a decir. Lo voy a arrepentir hasta que se me canse la lengua. Porque ella ya me provocó. Aquí yo dije bien claro. Fogón recibió golpe de Mami King y de Yailín. Porque Fogón tenía jarta a Yailín. Fogón tenía a Yailín en un estado de desesperación. Porque ya lo de Fogón con Yailín era casi personal. Yo diría que personal. Porque cuando usted coge todos los días a una persona en su boca. Tiene que ser personal. Cuando ella me llama. Yo me solidarizo con ella. No porque Yailín no haya tenido la razón de sobarla. Sino porque le cayeron entre más personas. O sea, Yailín, Mami King. Un abuso porque ella estaba sola. Estaba desprevenida. Le entraron entre todas. ¿Te solidarizaste con ella? Claro que sí. Pero ella tenía Fogón a Yailín jarta. Tenía a Yailín jarta porque ella desespera. O sea, eso fue lo que a ella le molestó. Que yo dije aquí eso. De que ella no había hecho ninguna cosa trascendental dentro de los medios. Que aguante esos golpes porque ella recibió un dinero. Que acuérdense que no coordinaba sus ideas. Que fue tanto. Que fue que ella tuvo este cachis. Que decirle, mira, yo te di tanto. Eso fue lo que yo dije. Que ella se había limpiado. Que su estatus de vida había cambiado por este dinero que ella recibió. Eso fue lo que a ella le molestó. Que yo dijera la verdad. Vóquese la verdad. Yarlénis se solidariza contigo. Dice, mi tía Yailida, dígame si apago ese fuego. Ayer, en el programa que hicimos, estaba Yarlénis. Que estaba Mami King. Entonces, se debatió el tema. Parece que Fogón no aguantó la presión. Es una persona que no maneja mucho sus emociones. Porque se retire de esto. Entonces, ella tomó la decisión, la maldita decisión, de venir a mi sitio de trabajo, donde yo me gano mi maldita comida. Haceme un show ahí. Haceme pasar vergüenza ahí abajo. Yailida, tú tomarías acciones legales. Porque ahora tú tienes miedo o no miedo. Y no, tú dirás, yo puedo tener un lugar público. Y se va a acercar a mí esa persona. Y me puede dar un mal golpe. Pero suponte tú que aquí no hubiese. O sea, aquí hay un equipo de seguridad ahí abajo. Que de hecho, atinaron. Porque ella fue muy astuta. Cuando yo me desmonto del vehículo, los muchachos estaban en la caseta. O sea, que ellos tienen una caseta. Suerte que hubo uno que salió y me está escuchando el escándalo. Entonces, él le avisa a los otros. Corran, que hay un lío. Entonces, ellos lo que hacen es que la abrazan para que ella no llegue donde mí. Claro. Y ahí se arma el lío. Pero si ese muchacho no está, ella viene por encima de mí. Porque el pájaro con quien yo andaba, que es mi maquillita. Ella le dio un golpe en el brazo. Ve acá. Y no anda sola. Ella le dio un golpe en el brazo. Y él le da, no hable más, demandala. Y él no puede ponerle la mano a ella, porque es un hombre. Mira, tenemos a Mami Kim en la línea telefónica. A ver qué opina de este caso. Mami Kim, adelante, desahógate. Ahora, ¿cómo así? ¿Qué opina de este caso? ¿Qué pasó? Oh, pero, eh... Jogón vino aquí al edificio rojo a agredir a Yelida. Personalmente. La esperó allá afuera. La esperó allá abajo. Eh, hay que dar un aplauso a esa mujer. Hay que dar un aplauso. Aplauso de pie. Y esta mañana dijo muchas cosas de ti también. Trae el bate, mi amor, que te está esperando. Oh, pero yo voy en camino, yo voy en camino. Yo voy en camino. Yo llego en un par de minutos allá. Ella se fue ya. Sí, porque ella, tú sabes, con Yelida sí, contigo no. Pero, ¿por qué con Yelida? ¿Por qué ella no me paró a mí? ¿Por qué el problema era conmigo o no? Ah, Yelida no tiene un bate. El otro pantalón. El otro. Así que te esperamos aquí, Mami Kim. Y cuídate en la entrada. Apéate con el bate. Cuídate. Porque allá afuera está, Mami Kim. Cuídate en la entrada, Mami Kim. Ay, gran mierda. Ella no va a hacer nada. Es que haga lo que ella quiere. Eso no. Ay, a mi favor. Me dije, mujer, sí. Pero ven acá. Yelida no le metiste un trampón, Yelida. Tú tienes que romperle la boca. Fue desprevenida, mi amor. Sí, sí, fue de repente. Fue de repente. La seguridad intervino. Y imagínate. Incluso hubo un accidente. Yelida tuvo que ponerse. Bueno, te esperamos aquí, Mami Kim. Yelida, óyeme. Toma acción legal. Ya no hables más. Toma acción legal. Porque eso es una provocación. Claro. O sea, ella intentó agredirte. Y vino al lugar de trabajo de ella. A tu lugar de trabajo. Se fue por los muchachos de seguridad porque el pájaro al intentar. Protegiéndote, claro. El maquillista. Él no le puede dar. Acción legal. Él no la puede agredir porque él es un hombre. Entonces, la suerte que vinieron los muchachos de seguridad, entonces las ropan. Cosas de que ella no llegara. Se ponía en la mano. Exactamente. Pues en manos de las autoridades. O sea, que si no salen a tiempo, todavía tuvieron que ir abajo. Ándale ahí afuera. Y no sabemos si ella anda armada o algo que sea. Miren, de corazón, de verdad. Yo sé que hay mucha depresión. Yo sé que hay mucha ansiedad. Hay muchos problemas. Todos cargamos ciertas cruces. Cada quien lleva su cruz por dentro. Ahí vi una joven que se iba a tirar por el elevado, el túnel. De la defilló. De la defilló. El desnivel que hay ahí, más o menos, ahí. Y se subieron unos chicos para ayudarla a que no se tirara. También arriesgando su vida. La salud mental hace mucho tiempo que se ha apoderado de muchas casas, de muchas familias. Bueno. Hay que ir. Ayuda. Hay que ir. Ayuda. Psicólogos, psiquiatras. Y no es que estemos locos. Estamos pasando por unos niveles de ansiedad y de grado depresivo muy grande y quizás esos sean los focos por donde sueltan. Entonces, hay que prestar más atención al descontrol mental en la actualidad. No solo en República Dominicana. En el mundo. No, pero si tú tienes una situación mental, tú no puedes entonces trabajar en un medio de comunicación. Hay gente medicada. E ir cuando te moleste un comentario que hagan en tu contra. ir a donde trabaja la persona, en este caso a donde Yelida, e intentar agredirla. No digo que sea el caso. Porque Yelida está sentada aquí ahora mismo. Oye. Pero pudo recibir un mal golpe. No digo que sea el caso. Y no estar ahí sentada. El problema es que soy yo la que tengo que aguantar. No digo que sea el caso. Entonces, Yelida debería. No voy a ir para acá que me acabas. Yelida, acción legal. Porque tú vienes sola siempre. Tú andas sol. Tú no andas con seguridad. Imagínate que ella hubiese andado con un arma blanca o con un arma de fuego y te agrede, te sorprende ahí en el parqueo. No digo que sea el caso de Mayden. No necesariamente. Tú no sabes. Tú no sabes. Pero, pero. Mi amor, pero lo pusiste en el bloque. No, pero no sé si me entendieron. No sé si me entendieron con todo lo que está pasando en la actualidad. Incluyéndolo. Incluyendo todo. Porque uno mismo carga su cruz. Todo el mundo tiene. Y por más que uno viene aquí y muestra una carita bonita. A veces tú no quieres levantarte. Yo te dije a ti que tengo. Yo te dije a ti. Pero estoy aquí. Normal. Porque yo sé los míos. Tú sabes lo tuyo. Tú sabes lo tuyo. Y yo no puedo cargar con lo mío a ustedes. Sí, pero hay que tener un control. Y no porque ya. Un ejemplo, hablan de mí. Y yo no puedo aparecerme donde graban ellos y decir. Claro que no. Ah, yo no soy esto. Hacer show. O agredir a alguien que hable contra mía. Porque entonces, dejo esto. Voy a dejar esto. Yalida, a partir de ahora, ¿qué posición tú tomas? Después de esta situación provocante que te acaba de hacer Mayfeli. Tú me ves así, pero a mí. No, tú estás realmente. Ella vino aquí. Afectada. Bien afectada. No, alterada. Alterada. Yo te digo la verdad. Yo me encojono muy poco. Porque cuando yo me encojono, yo me conozco. Yo trato de tener paciencia, de tener calma, sobrellevar las cosas, de entender. Pero ya cuando tú me provocas y me jodes, la cosa es peligrosa. El que me conoce sabe. El que me conoce sabe. Y venir a mi trabajo, el que me conoce sabe que mi trabajo, después de Dios y mi familia, es lo más importante. Y tú venir, hacerme este show, donde yo me gano mi comida, es una declaración de guerra. Que no piense ella que yo me voy a quedar de brazos cruzados, ¿no? Ella se equivocó. Tú tienes que poner un ejemplo. Y tengo que poner un ejemplo, porque yo estoy harto también. Bueno, un intento de agresión física en tu lugar de trabajo. Claro, claro. Es un intento de agresión física en tu lugar de trabajo por un comentario que no me molestó. Aquí todos los días uno viene a hablar de diferentes figuras. Todos los días hace ese comentario ofendiéndome a mí. Todo el mundo habla diciendo cosas, ofendiéndome a mí. Suerte que fue así y no que tiraron ha sido del diablo. Eso estaba yo pensando. Pero es lo que te digo. Porque ahora mismo, o sea, señor reprenda. Eso estaba yo pensando. De verdad. Yo estaba pensando en eso. Mira. Mira. Yo estaba pensando en eso. Mira ahora, ahora, ¿cómo Yelida viene cuando vengan los demás días? ¿Cómo viene sola ahí? No, la suerte es que Robert a veces me acompaña. Emilia siempre se va por ahí mismo. Se puede un taxi y se va. Pero yo no voy a andar. No se puede. O tú cuando te mueves o a un restaurante o te mueves aquí en la capital, ¿con qué seguridad entonces? Yo salgo muy poco, tú sabías. Y cuando salgo, salgo precisamente en el polígono central cerca de mi casa. Yo no me voy muy lejos precisamente por eso. Porque yo estoy consciente de que este trabajo que uno realiza y eres sensibilidades. No, no, y aquí hay gente loca. Aquí hay gente que por un comentario que tú le digas quieren tomar represaria, pero represaria real. O sea, aquí hay gente con tantos problemas mentales que tú le dices no, que yo, que yo negro. Y no te limitan. Tú hoy has tenido un día difícil, Yelida. No, pero no quiero pasarme la llamada. Porque recibiste una llamada incómoda. No quiero escuchar usted de la llamada de temprano. todo lo que esa mujer me dijo a mí. Y ahora entonces llegar a tu lugar de trabajo donde tú te tienes que sentir segura y encontrarte con una situación de una colega de los medios de comunicación que hace prácticamente lo que uno hace y encontrarte con esta situación de agresión física y verbal que sí llegó a la verbal muy fuerte. No, ya me boció de esto. Entonces, el video está colgado dentro de este mismo video en YouTube podrán ver imágenes de lo que pasó a las afueras de acá del edificio rojo. Yelida, cuando tú la viste ¿qué pasó por tu mente en ese momento? No, yo quiero pedirle disculpa al personal de trabajo en las oficinas. en las oficinas, claro. Porque cuando entré bocíe muchísimas cosas y yo estaba muy molesta. O sea, ahí abajo se armó un show muy feo y quiero pedirle públicamente disculpas porque no tiene la culpa de lo que está pasando y salí de mis casillas porque está azarosa vino a buscarme problemas aquí a mi trabajo. Está fatal, está azarosa que no sabe el sacrificio que uno hace, no sabe los problemas que uno tiene y que uno no tiene que hacer de tripa corazón para venir a trabajar para que esta desgracía venga a bocíame, disparate de abajo. Sabiendo, el que me conoce sabe que a mí esos shows no me gustan. Mi hija, ¿qué fue lo que yo dije de ti? La verdad, ¿te encojono? Pues algo trascendental para que la gente no te etiquete ni te vea como la coge golpe. Eso es todo. Bueno, ya vine entonces a dar golpes. Y ya lo que te dé tu maldita gana. Vámonos a una pausa. Venimos ahora, dale me gusta, somos la aldea. La aldea del sonido.